Música Felipe Morales de Franco, Por un Veracruz sin Discriminación Adriana Robles, estilista y colaboradora de la asociación Por un Veracruz sin Discriminación Sí, sí, estábamos más que nada tratando de concientizar a la gente, de culturizar Porque hay mucha falta de información acerca de lo que es la comunidad gay y la comunidad transgénero La cual nosotras la venimos representando de cierta manera La gente comúnmente piensa que el gay abarca todo y nosotras no estamos tan de acuerdo en eso Nosotras somos muy diferentes a lo que es un chico gay Nosotras somos mujeres que nacimos atrapadas en un cuerpo que no nos correspondía Y que luchamos día a día para poder ser lo que realmente queremos ser, que es una mujer Nosotras, como ya lo dijo ella, somos transexuales, 24 horas vestidas de mujer Algunas tenemos ciertas cirugías, ¿por qué? Para cambiar un poco más, el comunicarle a la gente, al comunicarle a la sociedad Que nosotras somos personas como cualquier otra, con valores Que estamos ya dentro de una sociedad en la cual queremos que sepan Que nosotros no venimos a hacerle daño absolutamente a nadie, al contrario Somos seres humanos que luchamos día a día, que trabajamos, que tenemos principios Que respetamos, que pedimos respeto por lo mismo Porque estamos respetando a lo que es en sí, lo que es un ser humano Cuando empezó el movimiento de apoyo para las comunidades Cuando empezaron a llamarles diversidades y todo esto, pues empezaron a haber siglas Primero era lésbico, gay, era LG y de repente se empezaron a anexar más términos Pues existen las lesbianas, los gays, los bisexuales, las transexuales, los travestis, los transgéneros Entonces cada vez se ha ido ampliando todavía más En el DF solamente se utiliza LGBT Travesti es cualquier persona, está claro, varón, que se quiera vestir de mujer Ese es el travesti, no necesariamente tiene que ser gay Porque bueno, tenemos muchos ejemplos en televisión Que hay actores que se han vestido de mujer y ya están dentro de un travesti Y en ese momento fue el personaje Transexual, transexual pues somos ahora sí que Todas nosotras Que estamos las 24 horas vestidas de mujer Que llevamos vida de mujer y que algunas ya tenemos cirugía Para tener la apariencia Y transgénero pues es aquella persona o aquella amiga Que ya ha hecho su transformación Hablando de una cirugía Cambio de sexo La comunidad transgénero es muy amplia ya a estas alturas Y no hay apoyo para poder legalizar nuestros nombres Nuestra identidad genérica que es tan importante Entonces que es lo que pasa Que realmente nosotras vivimos en nuestro país En nuestro estado Pero vivimos como indocumentadas Nosotras no tenemos un documento Que nos ampare legalmente Bajo nuestros nombres y nuestra identidad de género Entonces que pasa Que cosas tan sencillas como ir a cambiar un cheque al banco O no sé Poder sacar un crédito para nuestros negocios O cosas así No la podemos hacer bajo nuestra identidad Tenemos que sacar una identificación Con un nombre que no nos corresponde Por el simple hecho de que no haya apoyo Por parte del gobierno Para facilitarnos a nosotras como ciudadanas Ese derecho que tenemos De tener una identificación legal Yo siento que esto del matrimonio De la ley de convivencia Se debería de saltar Y de irnos directamente al matrimonio igualitario Creo que somos ciudadanos Que pagamos impuestos Que llevamos una vida normal Como cualquier otra persona Y que tenemos ese derecho Ni siquiera lo tenemos por qué solicitar Es un derecho como ciudadanos mexicanos El que tenemos De podernos casar con quien queramos Poderles dar seguro social a nuestras parejas Todas las facilidades que tienen las personas heterosexuales No tenemos por qué ser diferentes en ese lado El matrimonio igualitario Creo yo que como seres humanos lo merecemos Lo merecemos Siempre lo he recalcado Porque mucha gente no lo entiende Yo lo escucho Y soy estilista Y trato con mucha gente No entiende El que nosotros queramos luchar por algo civil Es simplemente para estar en mejores condiciones Hablando de un seguro social Hablando de si en su momento Mi pareja o yo Yo tengo una pareja de 20 años Imagínate Que me llego a pensionar O él Que tengamos los mismos derechos Los dos Como personas que colaboramos Ya no como personas gays Sino como personas que colaboramos Entonces eso es muy importante Nosotros no pedimos El matrimonio igualitario Para andar en las calles Exponiéndonos y haciendo actos Que no son visibles para nadie Yo creo que un heterosexual También es una pareja heterosexual Que haga ese tipo de espectáculos en calles Pues también se ve mal Entonces nosotros Eso es lo que queremos Que entienda la gente Que entienda la comunidad Que entienda la sociedad Que nosotros hoy estamos reclamando Hoy estamos pidiendo algo Que nos merecemos Y que debemos de tenerlo Pero como seres humanos Simplemente nada más así ¿Qué sigue? Sigue Ya estamos a unos meses de carnaval Tenemos el compromiso con el carnaval Entonces tenemos que trabajar Tenemos el tal 15 de septiembre Vamos a hacer un evento Donde están invitados Es completamente gratuito Claro va a haber Un cierto límite de invitados Porque el espacio es pequeño Pero lo vamos a hacer El grupo Por un Veracruz sin discriminación Donde queremos No celebrar Aunque va a ser el día 13 ¿Verdad? Va a ser el día 13 de septiembre Pero celebrarlo Y ya en fechas De nuestra libertad Va a ser gratis Y ahí estamos Vamos a estar Una muestra de agradecimiento Por el apoyo recibido Este año Principalmente Por el logro Que tuvimos Al sacar El primer carro alegórico De la comunidad Que hay en el carnaval En los 90 años De historia del carnaval Y agradeciendo A los medios Agradeciendo Al gobierno del estado Las facilidades Que se nos han dado ¿Verdad?